Algunos productos que son indispensables para el sector panificador tendrán buenas noticias, habrán bajas en sus productos. El sector ya se está preparando para las festividades diciembrinas. Bueno, ya sentimos de cierta manera esos aires decembrinos, de diciembre. Entonces creo que vamos en los próximos días a darle buenas noticias a los panificadores y a los consumidores. Sobre todo que este es un país de sana y libre competencia, libre empresa. Entonces algunos productos que son indispensables, indispensables en la elaboración de panes va a tener una baja. Estas son buenas noticias para nuestro sector que siempre hemos tenido noticias que los productos suben y suben de precio. Entonces se afecta primero al consumidor que es el que nos compra y después al panificador. Pero tenemos buenas noticias de que materias primas que se están importando, indispensables, van a bajar de precio. Eso se va a anunciar en los próximos días. Y en noviembre y diciembre pues creo que los panificadores van a recibir esta noticia grata. Que en diciembre pues así como queremos ofertar ese producto que no vaya a subir de precio por las épocas, que ese guinaldo navideño nos rinda y no se lo quitemos con algún tipo de especulación. Pues los panificadores le vamos a brindar en los próximos días buenas noticias. Ya nos estamos preparando, estamos acopiando productos. El sector panificador espera que este año sea de mucha estabilización de precio y que en el año 2024 esperan consolidar esta industria que ha estado muy bien expresó. Estamos en desarrollo, decimos estamos a la vanguardia del desarrollo centroamericano. Nuestros amigos empresarios de Centroamérica pues están muy contentos en la hermandad empresarial para en diciembre pues traer profesores a capacitar a nuestros panificadores. Y esas son las noticias pues que nos traemos ahorita al sector panificador. Que nos alegra que los grandes panificadores, los medianos y los micros, pues todos estamos echándolas todas para que Nicaragua sea autosuficiente y no tendremos que importar absolutamente nada. Me enorgullo ese de que nosotros somos un país certificado que no estamos utilizando prácticamente preservantes para pan. No lo necesitamos porque nosotros vendemos el pan de diario, el pan del barrio, el pan de la micro, mediana empresa. Pues ha estado desarrollando y este es una parte de los consumidores que nos están prefiriendo. Para Noticias 12, Nora González.